El director general de Epidemiología, José Luis Salomia Segarra, confirmó que hasta este miércoles se han reportado 3.181 casos de COVID-19 y 174 defunciones en México. Hasta ahora no existe ninguna evidencia de que los arcos y túneles sanitizantes sean eficaces para realizar una desinfección del COVID-19 y, al contrario, podrían aumentar el riesgo de dispersión, informó la Secretaría de Salud. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aclaró que la extinción de los fideicomisos públicos no pone en riesgo los recursos económicos destinados a ciencia y arte. Bernie Sanders informó que dejará la campaña demócrata por la presidencia y despejará el camino para que Joe Biden sea el candidato oficial, afirmó que unirá fuerzas con el exvicepresidente. El primer ministro británico, Boris Johnson, está estable y responde al tratamiento. Después de pasar su segunda noche en cuidados intensivos por COVID-19, informaron medios locales. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades recomendó usar mascarillas de forma general para evitar contagio asintomático de COVID-19. La población latina e hispana de Nueva York es la más afectada por la actual pandemia, con una tasa de mortalidad de 22.8 por cada 100.000 habitantes. Notimex, comunicación global.